Nos vamos dolidos, nos vamos dolidos por no haber podido sumar, porque veníamos con mucha ilusión a este partido, la semana había sido muy buena, pero estoy contento con el trabajo que ha realizado de equipo, es una pena no haber podido conseguir sumar, como te digo, pero a levantar cabeza y a trabajar duro esta semana para pensar en el próximo fin. Sí, yo creo que no es momento de hablar ahora, lo tenemos que demostrar la semana, en el trabajo diario y sobre todo el fin de semana en el verde, y estoy convencido de que este equipo y este grupo va a sacar las cosas adelante. Son todos difíciles, yo creo que cualquier equipo de primera división te pone las cosas muy difíciles y claro está que vamos a ir a por los tres puntos, pero en todos los partidos, como te digo.